Con el tema, en este caso el tema 10, hoy vamos a hablar, ya meternos, hemos visto toda la parte más cognitiva, toda parte de procesamiento de información, de representaciones, hablamos el otro día de la representación del mundo, de cómo se van creando esos conceptos, de cómo afecta la base del desarrollo y no tanto lo que le expliquemos a los niños, etc. Y hoy vamos a hablar más de todo el tema del desarrollo emocional, el social y la personalidad. Ya niños seguimos en esa fase de operaciones concretas entre los 3 y los 11 años. Y vamos a ir viendo cómo se van desarrollando esos niños, cuál es el proceso madurativo que se va generando y a partir de ahí ver un poco cómo se adquiere esa identidad, que es un poco el proceso de reconocimiento de mi propio yo y de cómo se va generando lo que es el autoconcepto, que es la imagen que me creo de mí mismo, la autoestima, que es la valoración de ese autoconcepto. Y también veremos cómo afecta el tema de los padres y los modelos educativos, ¿vale? Entonces, es un tema importante en este sentido para cuando trabajáis, si trabajáis con niños o con padres, ¿vale? O cualquier de esto, un poco ir viendo cómo ese desarrollo emocional viene incluido por tanto por el niño y lo que va viendo de sí mismo, como por lo que el ambiente y la familia le dice especialmente en este momento evolutivo. Veremos que en la adolescencia, luego esto va a cambiar y va a perder un poco de trascendencia el papel de lo que es la escuela y lo que es la familia y pasar a ser más importante en la relación con los iguales, pero en este momento evolutivo estamos hablando de esa todavía necesidad de familia y escuela, entendiendo como los profesores y tal. Entonces, al final nosotros estamos intentando desarrollar nuestro mundo emocional y personal, estamos adquiriendo una cosa que se llama competencia emocional, que es ser capaces de gestionar nuestras emociones, ser capaz de comunicar esas emociones y a la vez ser capaz de poder comprender a los demás. Recordemos que una base de esto va a ser el tener la teoría de la mente, ¿vale? La capacidad de entender que los demás funcionan por sus propios deseos, atribuciones, esquemas, modelos, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos ese papel trascendental del tema de las emociones. Al final las emociones tienen un impacto en el desarrollo, ¿vale? Todo lo que vivamos de una manera emocional concreta va a influir en nosotros. Buenas noches. Tienen un impacto en todos los ámbitos, en la relación con los demás, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en todo, en función de cómo estemos emocionalmente y van a repercutir para siempre y durante toda la vida, a pesar de que hubo una época en la cual no se les daba el valor tan importante que hemos ido adquiriendo o hemos ido viendo cada vez más que tienen, porque se intentaba ser racional y entender que el ser humano pues estaba por encima de según qué tipo de emociones y tal. Eso se ha pasado a la historia, sabemos que somos seres racionales y emocionales al 50% y no tenemos por qué estar separando las cosas, sino que todo es un único cerebro que gestiona toda esa parte diferente, tanto procesos mentales más de razonamiento como los procesos emocionales, ¿vale? El autoconcepto al final es la representación que hacemos de nosotros mismos, ¿vale? Yo como soy así pesada, ya os invito a empezar a definiros como personas. Al final, yo por experiencia profesional en clínica, la mayoría de personas que tengo, un trabajo que hacemos es reconocernos a nosotros mismos, definirnos, saber quién somos, porque no podemos en muchas ocasiones, sí, tenemos una idea, tenemos un tal, pero no hemos sido capaces de ver qué es lo que nos define, dónde nos ubicamos, en relación a los demás, tanto como seres sociales, pero también como seres individuales, que debemos reconocer esa individualidad, ese autoconcepto, no querer seguir siempre lo que pasa, ¿vale? Y parece que ese autoconcepto también sigue un patrón normativo y que se va desarrollando ahora, en este momento, en el contexto social de la familia y la escuela. De ahí la importancia de la relación o del tipo de pautas educativos que recibamos en la familia y la importancia de cómo sea ese proceso educativo de los primeros años en la escuela. Es decir, si a mí en la escuela ya me llaman Amberrete, ya me dicen que no voy a poder estudiar, ya me dicen que, a ver qué haces, no sé qué, pues ahí me va a generar también una visión de mí mismo, ¿vale? Y partiendo de eso, pues voy a crear mi imagen. Entonces, estos aspectos fundamentales de ese desarrollo es saber regular nuestras propias emociones, saber autorregular nuestro comportamiento y luego el autoconcepto. Se habla mucho de la autoestima, se habla continuamente, uy, yo es que tengo la autoestima muy baja, yo es que tal. Y entonces, cuando tú te vas y rascas un poquito y dices, bueno, la autoestima, ¿y quién eres? Pues claro, ¿cómo vas a saber si te gustas, no te gustas, si te quieres, no te quieres, si no te has parado a definirte, ¿vale? Te puedes mirar en un espejo físicamente, pero no te miras muchas veces dentro, cómo te comportas, cuáles son tus puntos destacables, cuál es tu forma de actuar, tu forma de tal, tus gustos, tus preferencias, tus tal, ¿vale? Entonces, si se equivoca la gente y pasa del autoconcepto y va a la autoestima. Entonces, la autoconceptiva al final solo es la valoración que nosotros hacemos de nuestro autoconcepto. Si no tenemos definido el autoconcepto, no hay autoestima que valga porque no podemos valorar nuestro autoconcepto. Entonces, al final, en el tema de los niños pequeños, mucha relevanza, rara relevancia, la familia, los estilos parentales y el contexto escolar. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Vale? ¿Qué pasa en el cerebro? El cerebro tiene un sistema emocional, como todos sabéis, que se llama el sistema límbico. Y en ese sistema límbico están todas estas estructuras biológicas, que son el tálamo, el hipotálamo, el amígdala, el círculo, el córtex prefrontal y orbifrontal. Está aquí, ¿vale? Es este huevecillo que tenemos por aquí, ¿vale? Que se relaciona, como veremos, con esta parte del córtex frontal y que maneja todo lo que es nuestra autorregulación y nuestro comportamiento en cuanto a la comprensión de las emociones, ¿vale? Ahí tenéis esa... Al final nosotros tenemos una interacción, ¿vale? De lo que pasa, lo que vemos, lo que tal, con esa emocionalidad, partiendo del aprendizaje de... O la interpretación, perdón, de las expresiones faciales. Entonces, ahí ya tenéis como... Cuando nosotros tenemos el sistema límbico, el sistema límbico no se desarrolla igual, ¿vale? Sino que, pues también, igual que todo nuestro sistema nervioso a nivel cerebral, pues va adquiriendo unas cosas mejores que otras. Entonces, ahí tenemos que al final hay un ritmo diferente en cuanto a cómo se va generando esa habilidad emocional y social, ¿no? El sistema límbico que tiene todas estas estructuras sigue progresando hasta la segunda década de la vida. Estamos hablando de los 20 años, ¿vale? Todo el sistema de autorregulación, cuando hablamos de los adolescentes, de ese impulso que tienen, de ese querer vivir, de tal, de esa necesidad de experimentar, de tener nuevos estímulos, tal, estamos hablando de eso, ¿vale? Entonces, ahí tenéis la amígdala, la amígdala son un conjunto de neuronas, tal, y ahí tenéis cuál es su papel fundamental, es nuestro, nuestra alarma, nuestro punto en el cual el miedo, la ansiedad se nos, se nos, se procesa y por tanto nos pone en órbita, nos hace reaccionar, ¿vale? Ante las dificultades, los peligros, las cosas que nos pueden venir. Ahí tenéis cómo es una de las cosas que se va generando antes, ¿vale? Se va apareciendo, se compone antes, desarrolla antes, perdón, que estoy un poco espesita, ¿vale? Y que va generándose hasta el primer año y ahí tenéis cómo entre los uno y los tres años va a madurar, ¿vale? Y ¿para qué? Pues para eso, para tener una reacción social eficaz con mayor control de comportamiento y con un niño que sea capaz de manejar mejor el tema de los miedos. A pesar de no ser nuestra alarmilla, nos ayuda también, pues, a poder reconducir esa información, valorar lo que es un estímulo que nos tiene que provocar daño de otro e ir aprendiendo, ¿vale? El proceso de maduración de esas estructuras depende mucho de la experiencia. Es decir, al final nosotros tenemos un cerebro, ese cerebro tiene una capacidad de generar aprendizajes, de tal y de cual, pero viene muy dado por todo lo que nos pasa en el entorno, ¿vale? Cada vez, pues, estamos más de acuerdo en esa interacción, tanto a nivel fisiológico, de maduración, como a nivel genético, ¿no? La epigenética, esa interacción continua entre lo que es el físico o biológico y lo que es el mundo y tal, y cómo esas experiencias durante el primer año son claves para generar nuestras conexiones nerviosas y tal. Nosotros ya hemos hablado del tema del apego, de la conducta de apego, de la importancia que tiene esa conducta de cara a las relaciones que se van a establecer a lo largo de la vida. Por lo tanto, esa experiencia emocional temprana va a ayudar a que se desarrolle esa estructura cerebral de una manera determinada y, de hecho, parece que aquellas personas que han tenido, pues, un mejor, un apego seguro, como nosotros lo llamábamos, van a tener, pues, una mejor forma de relacionar o de procesar la información del entorno que aquellos que no hayan tenido ese desarrollo seguro o ese apego seguro, ¿vale? Entonces, durante los, bueno, la definición de emociones son reacciones subjetivas ante algún acontecimiento estímulo que hace que tengamos una reacción fisiológica y un comportamiento, ¿vale? Entonces, nosotros aprendemos o tenemos unas emociones básicas y luego tenemos unas emociones complejas o autoconscientes, ¿vale? Entonces, al final, durante el desarrollo, el niño tiene ya de partida esas básicas, pero se van a expandir más allá a partir de los aprendizajes y de algunas cosas en otras competencias. Bueno, las emociones básicas son las de la película más las de la película. Si alguien no la ha visto, yo se la recomiendo, pero vista desde el conocimiento, es decir, veámosla desde el punto de vista cognitivo y lo que sabemos ahora de la inteligencia emocional y de tal, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una serie de emociones básicas. Recordad aquello que hablábamos de que los niños de diferentes culturas reconocen las expresiones faciales, ¿vale? A edades muy tempranas, estamos hablando de 18 años, perdón, de 18 meses, estamos hablando de cómo esas emociones pasan, ¿vale? A convertirse en algo más y se llegan a convertir en lo que se llaman emociones secundarias autoconscientes. Y se llaman así porque, primero, se van generando, ahora veremos cómo, y, segundo, no tienen una expresión facial concreta como las tienen las básicas, sino que tenemos que conocer cómo es esa expresión para poder identificarlas, tanto en nosotros como en los demás, ¿vale? Entonces, esas emociones secundarias que el próximo día veremos más en un artículo son el orgullo y la vergüenza, ¿eh? La vergüenza, vergüenza, ¿sí? No tienen expresión facial directa como las básicas, ¿vale? Dependen de la cultura y ahí vendrá cuando nosotros veremos que según qué cultura es un acto puede considerarse provocador de una emoción secundaria, mientras que en otra cultura ese mismo acto no tiene por qué valorarse como provocador de esa emoción secundaria. De ahí que se llamen también sociales o aprendidas, porque tienen mucho que ver con esa cultura. Y también tienen mucho que ver y por eso también se les llama aprendidas o secundarias o aprendidas por la capacidad cognitiva. Hasta que no hay ciertos conocimientos, ciertas formas de procesar la información a nivel mental, no aparecen esas, como por ejemplo la culpa. No sé qué es ser culpable de algo si no tengo noción de lo que es el bien o el mal, de lo que es responsabilidad personal de lo que no lo es, ¿vale? Y por tanto necesitan una especie de base cognitiva para poder interpretarse y entenderse y sentirse, ¿vale? Si no tengo noción de bien o mal, no tengo culpa. Si no tengo noción de que puedo hacer, pueden reírse de mí a nivel cognitivo, pues como tiene un niño pequeño que él hace cosas, los demás se ríen y hacen a-a-a y se ríe también porque no tiene esa noción, ¿vale? Entonces no puedo tener esas emociones secundarias. Entonces al final, cuando aparece ese autorreconocimiento hacia uno mismo, tenéis que hay diferentes propuestas, ¿vale? Hay quienes hablan de una edad muy temprana, incluso a los 15 meses, 2 años, ¿vale? Y hay quienes hablan de que estamos hablando de ese reconocimiento de yo, de que me veo en la foto y sé que soy yo, ¿no? Y durante un tiempo muchos niños pequeños, cualquier foto de un niño pequeño son ellos, ¿vale? Pero que no es un reconocimiento súbito, que lleva un proceso en el cual pues hay que empezar primero por reconocerse físicamente y luego por ser capaz de ir creando una imagen de uno mismo donde vayamos ajustando lo que vamos viendo y lo que vamos creando, ¿vale? Entonces no hay un acuerdo cuando se reconoce realmente un niño y cuando es ya capaz de ser consciente de esas emociones secundarias que son autoconscientes, ¿vale? Tenéis a Brux y Conn y que nos dicen que hablan de esos, que los niños ya reciben esos halagos, que los niños ya reconocen el espejo, sonriendo, agachado y tal. Tenéis unos correlatos ahí emocionales de la autoconciencia que son acontecimientos que un niño va discriminando a lo largo de la infancia, pues cuando ya uno tiene, pues no es capaz de realizar una tarea, que se puede frustrar o cuando un niño está azorado porque viene alguien y no sabe quién es o tal, ¿vale? Que el niño ya puede tener unas reacciones emocionales, pero le falta quizás ese procesamiento mental o esa capacidad de reconocer la base cultural cognitiva de esas emociones secundarias, ¿vale? Que hemos avanzado en la comprensión de las emociones a lo largo de la infancia. Recordad que entre los 2 y los 6 años los niños van adquiriendo esas competencias cognitivas que les permiten entender mejor el mundo, ¿vale? Entonces ya son capaces de entender causas de las emociones, por qué estás enfadado, por qué estás triste, inferir que tú no estás muy contento, inferir que tú estás muy contento, ¿vale? Y entre los 6 y los 12 años es cuando esos avances intelectuales van a progresar de manera que ya podemos entender pues todo lo que es el abanico emocional, ¿vale? En el mundo, ya podemos ver si es verdad o es mentira, si me estás haciendo llorar, si estás llorando de mentira o no, ya puedo empezar a entender lo que es la ambivalencia emocional, es el hecho de poder estar contento y triste a la vez o enfadado y alegre o tal, porque eso se produce, ¿vale? Y también incluso llegar a entender que debajo de esa emoción hay algo personal o subjetivo, que no todo el mundo está contento cuando pasa una cosa y no todo el mundo está triste cuando pasa una cosa. Puede haber una persona a la vez contenta o triste en la misma situación y eso es algo que requiere que seamos capaces de entender que la persona es la que vive esa emoción y la que la va a sentir, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de que los niños a partir de los 4 años ya pueden empezar a entender lo de los deseos y las creencias de los demás. Recordad que es a partir de los 4, 4 y medio cuando empieza la teoría de la mente y por tanto ya podemos ver el punto de vista de que no todo el mundo siente las cosas como las siente yo. Hacia los 6 años ya tenemos esa expresión externa de creencias donde ya veo los deseos, las emociones y tal. Y antes ya hemos tenido esas normas de expresión, hemos hablado en muchas ocasiones de que un niño es capaz de entender que las expresiones se reflejan en la cara y esas expresiones básicas juntamente se denominan así, universales, básicas, tal, por el tema de que parece que en todas las culturas se identifican esas emociones y tal, ¿vale? Entonces, al niño ya es capaz de entender que en una situación concreta se recibe o se tiene una emoción concreta, ¿vale? Y a los 6, 10 años ya puede ocultar sus propias emociones y engañar, ¿no? Ya puede hacerse el contento cuando está triste, ya nos puede ir a clase y hacer como que pasa de todo cuando realmente le importa, ¿vale? Entonces, ya puede empezar a hacer ese juego. Y el tema de la ambivalencia emocional, ¿vale? Nosotros tenemos capacidad de tener sentimientos opuestos, ¿no? Pero estoy contento, pero a veces estoy como muy desanimado, ¿no? Pongamos que nos vamos de un trabajo porque hemos conseguido otro trabajo mejor. O sea, estamos contentos, pero a la vez, pues como estamos un poco inseguros porque no sabes qué va a pasar, tal y cuando es todo eso, a los niños no lo entendían o no lo podían entender durante una época. Entonces, cuando empezaron a ser capaces de entender eso, ¿vale? Son capaces de entender la ambivalencia emocional, incluso en su propio apego, ¿no? Esa sensación de que quiero mucho mamá pero no la quiero cerca porque es que no me hace ni caso o no me da esa sensación de seguridad que espero que me dé. A los 12, 12, 10, 12 años es cuando ya está, puede ser comprendido todo esto, esa ambivalencia, esa comprensión de todo lo que al final son estados contradictorios, podemos integrar conocimientos, podemos incluso darle una explicación, operar con ellos, buscarles un sentido, etcétera, etcétera, porque empezamos a entrar en lo que hemos dicho que será el siguiente paso evolutivo de nivel cognitivo que será el procesamiento lógico formal, ¿vale? Pero mientras tanto, el niño lo que va a hacer es pasar de ese lenguaje concéntrico, de para mí, yo, mí, me, conmigo, a pues una cosa más separada de ese yo real y desarrollando pues esa visión de los demás, aprendiendo otros puntos de vista, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, empieza a mejorar en su conocimiento emocional de todo lo que le rodea del mundo porque se da cuenta de que hay emociones diferentes, con cualidades propias, que además uno mismo puede tener unos sentimientos u otros en función de, pues, diferentes situaciones, todo el tema de la ambivalencia y todo el tema de poder entender lo que es el estado psicológico de los demás que superan lo que ha sido esa fase egocéntrica en la cual yo solo estaba pensando en mí, en lo que yo sentía y en lo que a mí me pasaba, ¿vale? Ahora soy capaz de entender que a mí me pasa esto, pero que a otra persona le puede pasar otra cosa diferente, incluso en la misma situación que yo, ¿vale? Ahí tenemos el tema de la autorregulación, hemos dicho que para gestionar, la gestión emocional en sí es aprender a comprender esas emociones, a ponerles nombres, a hablar de ellas, a identificarlas, a etiquetarlas, a incluso saber vivir con ellas, a seguir adelante, todo esto, ¿vale? Entonces, todo eso va a ser muy importante para poder gestionar lo que es el mundo emocional, tanto de uno mismo como de los demás, y regular. Si yo no puedo ponerle nombre a una emoción, ¿vale? Si yo no puedo decir es que estoy defraudado, decepcionado, estoy... Podríamos hacer un experimento a ver cuántas emociones sabemos, ¿no? Porque cuando yo lo pregunto en clase, en las clases en directo, es, bueno, sí, sí, muchas, hubo muchas, y luego te empiezan a contar y dices, uff, cuántas nos faltan, ¿no? Orgullo, satisfacción, culpa, vergüenza, se nos olvidan muchas veces muchas, sí que nos acordamos, aunque hay gente que no, de las básicas, ¿vale? Pero hay muchísimas. Claro, el matiz emocional de no es lo mismo estar triste que estar decepcionado, no es lo mismo estar nervioso que estar expectante, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, como no es lo mismo, cuanto más afinamos en ese nombre que le damos a esa emoción, más podemos gestionarla nosotros, ¿vale? Entonces, lo que dice la inteligencia emocional es que somos verdaderos analfabetos en cuanto a la cantidad de expresiones emocionales que tenemos y normalmente las identificamos con cosas para darles una explicación, ¿no? Uy, tengo mariposas en el estómago, tengo no sé qué, por no decir la emoción o no saber buscarle el nombre, ¿vale? Entonces, para yo gestionar esa emoción, tengo primero que ser capaz qué demanda tengo del contexto y de la situación y luego gestionar mi propia emoción en esa demanda, en ese tal, qué me provoca a mí internamente, qué emociones, qué me hace hacer, pues que si me están dando caña todo el día en un trabajo, me están diciendo que no hago, que no sé qué, pues probablemente mi emoción será de intranquilizar, yo tendré comportamientos de un poco equivocarme porque me están dando caña de que no soy bueno de tal y por tanto, al final, eso va a repercutir en mi forma de actuar y yo tengo que ser capaz de autorregular esa actuación para poder gestionar, pues, todo eso. Entonces, al final, autorregularnos es un proceso evolutivo que va mejorando con la edad, los niños pequeños todos son más hiperactivos, no tienen capacidad de frenar, son muy movidos, son tal, y así como vamos madurando, ese proceso madurativo lleva a la autorregulación, el poder pararnos, el poder gestionar nuestras emociones, nuestros comportamientos, decidir lo que hacemos, captar y procesar lo que está pasando alrededor para responder a ello, reaccionar de una manera adaptativa, que es el concepto fundamental. Yo cuando hablo con los padres digo, bueno, yo cuando trabajemos con el niño, lo que vamos a intentar es que él funcione bien. Si para funcionar bien le tenemos que enseñar habilidades sociales, pues habilidades sociales, que al final el problema es que ellos tengan o que ellos generen la capacidad de poder regular su propia conducta teniendo herramientas para funcionar bien, ¿vale? Entonces, al final, todo eso es algo que empieza desde el nacimiento, que va mejorando con la edad, ¿vale? Y que vamos, pues, a poder requerir de esos adultos que nos van a dar las pautas de y ahora no se hace, ahora sí se hace, ahora se sienta, ahora no se sienta, ahora tal. Lo que se llama educar, ¿no? Entonces, como sabemos, y eso sí, bueno, cada uno, las pautas educativas, el hecho de decirle a un niño que tiene que estar sentado un ratito y tal, fomenta unas habilidades de autorregulación y autogestión, ¿vale? El hecho de no enseñar a un niño, pues, que ahora toca estar sentado, que ahora toca estar, que ahora jugamos, que ahora descansamos, que ahora tal, todo eso hace que luego el niño, pues, pueda no tener esa capacidad de regular sus propias conductas y sus propios comportamientos. Lo digo porque cada vez se estira mucho eso del niño libre, el niño tal, pero el niño libre va a tener que vivir en una sociedad en la cual le van a decir que haga según qué y el niño puede aprender. No está de más aprender, nunca está de más. Entonces, al final, podemos enseñar o ayudar al niño a regular desde fuera, que es lo que hacemos generalmente, lo que nosotros hacemos es transmitirle al niño nociones de regulación, pero desde fuera, que es lo que os habla aquí, ¿no? Os habla de el desarrollo de autorregulaciones de los cero a los tres años, o me lo dicen mis padres o yo no regulo nada. Al final tengo que esperar a que ellos me digan, para, ahora comes, ahora subes, ahora duermes, ahora te levantas, ahora tal, porque esas pautas luego van a venir en cuanto a la incorporación de ese mecanismo de autorregulación, en el cual yo ya tendré la capacidad de poder empezar, a partir de esos mecanismos externos, en principio, todavía, a hacer lo que me dicen, ¿no? A los 10, 24 meses, vamos a, estamos en meses, ¿eh? Vamos a empezar a tomar conciencia de que yo puedo controlar lo que me molesta, lo que no me gusta, etcétera, y ahí está hasta los 6, 7 años, perdón, de los 3 a los 6 años, donde yo ya tengo esa capacidad de incluso verbalizar de manera coherente lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces me lo voy diciendo, no, pues ahora lo que voy a hacer es coger el juguete y ponerme allí porque yo lo que quiero es no sé qué, no sé cuántos. Entonces eso es cómo vamos a ir alcanzando luego eso que nosotros tenemos que llamar según el modelo autoverbalizaciones, autocontrol, formas de gestión, la autorregulación al fin y al cabo, ¿no? Que es esa maduración, tanto cerebral como esa interacción con los demás. Entonces, al final, si yo tengo una madre que me va a educar para que yo haga las cosas de una determinada manera, esa mamá también me va a influir en que yo luego tenga una estrategia de autorregulación. Entonces, ¿hasta cuándo, cómo, por qué, o no sé qué, o los principios legales, o lo que queráis llamarlo? Yo siempre he pensado que a los niños hay que educarlos, ¿vale? Hasta una edad. Que luego tengan la capacidad de decidir si no quieren autorregularse, si quieren ser libres, si quieren hacer otras cosas y tal. Pero el problema es cuando no les damos las herramientas de autorregulación y luego hay un mundo que les exige esa autorregulación o que les exige tener, pues, un control, ¿no? Yo tengo que tener control de la ira sí o sí. Cuando eres pequeño vas más descontrolado, tus padres o tus educadores o quien queráis te educan para que tú controles, empieces a, pues, no sé, según qué comportamientos, como las rabietas y los tales, y luego ya tú, cuando seas mayor, si decides, pues, que no regulas, pues, no regule. Pero al final, los niños necesitan herramientas para poder gestionar todos esos comportamientos y todas esas cosas que les vienen de base, ¿vale? Desde mi punto de vista, luego puedes decir, Pilar está equivocada o dice cosas tal y hay que dejar a los niños libres o tal. Pero, bueno, al final el niño va a tener que desarrollar unas habilidades que nosotros podemos ir fomentando ese desarrollo, pero, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Yo, cada uno, luego cada uno, como digo yo, es libre. Cuando los papás me dicen a mí ya, pero es que todo el mundo me dice que le deje y no le diga nada. Yo digo, bueno, pues, tú déjale y no le digas nada si es lo que tú consideras oportuno o dile cosas si es lo que tú consideras oportuno. Ahora, cuando el niño no vaya bien o tenga un problema o tenga una dificultad total, que la puede tener con mayor probabilidad, si no ha habido un buen proceso educativo de pautas, ¿vale?, que ahora veremos. Luego echarle la culpa a aquel y di, no, claro, como aquel me dijo que no hiciera nada, porque al final cada padre o cada madre es responsable de esos niños, ¿vale? Y el desarrollo viene muy dado por ese proceso de interacción con los padres que ahora vamos a ver, ¿vale? Entonces, ahí pensamos que nosotros generamos, construimos una representación de nosotros mismos a partir de diferentes factores que, no sé, soy más inteligente, pues, soy muy culto, me gusta mucho aprender, me gusta estudiar, me gusta hacer deporte, me gusta el baile, soy una persona muy alegre, soy una persona muy habladora, soy más callado, soy más... ¿Vale? Nos vamos generando nuestra imagen de nosotros mismos. Todo eso es el autoconcepto, ¿no? Es como una foto, como decimos nosotros, siempre explicamos, que es una foto que nosotros hacemos de nosotros mismos de dentro, ¿no? De un poco de, pues, mira, yo soy una persona muy amable, que le encanta, pues, saludar a la gente, que le encanta tal, pues, eso es mi faceta social, faceta intelectual. Pues, mira, no, yo soy una persona que a mí lo que me gusta es estudiar matemáticas, 2 más 2 son 4, más tal, tal. O yo no, yo tengo una inteligencia más reflexiva, que me gusta asociar cosas, que me gusta... ¿Vale? Cada uno que se haga su propia imagen. A partir de ahí, ¿vale? Nosotros vemos nuestra naturaleza, tanto cognitiva como social, que son variables que van a influir, ¿vale? En ese punto entramos en cómo el niño va creando ese autoconcepto. Primero, el niño descubre que él hace cosas, ¿vale? Recordad que va descubriendo las manos, descubriendo la capacidad de acción, ¿vale? Y va a ir aprendiendo que él es un actor, un agente que provoca. Y durante esa etapa preescolar va a ir aprendiendo lo que le dicen de él los padres, los colegios, las escoletas, etcétera, que en general es muy positivo. Es decir, pensar que a los niños se les ve muy positivos hasta que empiezan a tener obligaciones, ¿no? Esto es ley de vida. De repente en la escoleta, como es jugar y pasarlo bien y no sé qué, los niños son muy graciosos, se tiran al suelo, mira qué divertido, mira tal. Pero luego de repente va el mundo y les hace, eh, ahora a escribir, a estar sentado, a estudiar, a no sé qué. Entonces ahí es un poco como el niño empieza a ver qué se le exige. Pero mientras tanto al niño se le exige, el niño es monísimo, el niño es muy simpático, muy gracioso, tal. Pocos niños pequeños de 0, 2, 3 años no resultan ser pues muy positivos. Se les halaga, además, como yo siempre os digo, no le rompáis el romanticismo a los padres, no le digáis que, bueno, que el niño haga eso lo más normal del mundo a esta edad, sino, ah, sí, mira lo que listo es que ya hace no sé qué, ¿vale? Yo siempre os lo digo porque tal. Entonces, en ese final de periodo en el cual ya empieza a tener la capacidad de imaginación, ya empieza a pensar, ya empieza tal, ¿vale? Entonces, ¿vale? Empieza también esa sensibilidad hacia los matices de lo que es la personalidad. Estamos hablando de que ya hemos llegado al final de la infancia, ya estamos haciéndonos mayores, ¿vale? A partir de los 7 o 11 años, el niño ya empieza a tener pues mucha más habilidad social. Ya tienen mucha importancia esas relaciones interpersonales y ya hemos pasado y sobrepasado la teoría de la mente, con lo cual ya sabemos cómo son los demás, cuáles son sus deseos, que cada uno piensa a su manera, que cada uno va a interpretar las cosas a su manera y, por tanto, ya manejamos toda esa información y también hay algo más, el niño ya es capaz de darse a sí mismo más una faceta psicológica, ya no soy tan bueno o malo, sino ya empiezo a ver pues si estoy contento, triste, si pienso de una manera, si pienso de otra, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, por tanto, aumenta el interés por empezar a participar de la gente, a compartir, a descubrir más allá de un dominio, a, pues, flexibilizar la visión de uno mismo, conocerse y tal y también esa interacción con los demás, ¿vale? Por lo tanto, cada vez hay una valoración más objetiva de nuestras propias aptitudes y habilidades. El niño ya sabe si estudia, si le va bien, le va mal, si aprende, si escribe, si corre, si salta, si nada, si juega al fútbol, ya empieza a ver dónde fracasa, dónde no fracasa. De hecho, ya son las primeras veces que el niño empieza a decir que si es tonto, que si no es tonto, pero con conocimiento, ¿no? Como cuando son pequeños y dicen, ¿tonto? No, no es eso, ¿vale? Es como tal. Entonces, a partir de ahí, también es verdad lo que yo os decía, más exigentes, todos queremos, ya mayor, ya puede hacer, ya tal, ahora ya tiene que estudiar, ya tiene que aprender, ya tiene que ser, pues, un poco autosuficiente de cierta manera y, por tanto, le vamos a pasar al realismo, a lo que es real, a esto es la verdad, ¿vale? Y, por tanto, a partir de ahí se va a crear su imagen. Ahí está el componente valorativo. Si yo veo que, por ejemplo, yo tengo un chavalín cuyo hermano es un cerebrito, ¿vale? El pequeño, o sea, él es el mayor, el hermano pequeño es un cerebrito y el primo es otro cerebrito, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tenemos? Dos cerebritos con uno que es más lentito, que no quiere decir que sea tonto, sino que, pues, su proceso de aprendizaje mecánico es maravilloso, mental, de cognitivo y conocimiento es más lento. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues, yo soy más tonto, pues, es que los demás lo saben más rápido, pues, es que no sé qué y él ya va haciendo una valoración negativa de sí mismo. Eso es la autoestima. Es, yo me defino a mí mismo como más lento que los demás y hago una valoración negativa de ese precepto que yo he considerado que es malo, ¿vale? Y, entonces, ahí tenemos que, al final, lo que estamos hablando es qué opinión tiene el niño de sí mismo, esa actitud y comportamiento hacia sí mismo y qué desempeño ve que tiene él en los dominios de la vida. Cuando tú le dices a un niño, ah, pero tú eres muy listo, pero el niño ve que no le funciona o que no le sale, el niño acaba diciendo, sí, sí, muy listo, pero no me sale. Por eso, al final, cuando hacemos ese alardeo de, bah, yo le digo que lo hace muy bien, yo siempre le estoy diciendo cosas positivas, yo tal, la autoestima no viene solo de eso, ¿eh? La autoestima viene de lo que ve el niño. Entonces, si el niño ve que él está suspendiendo todas las asignaturas, por mucho que tú le digas que es súper inteligente, pues el niño no va a asimilar esa información. Por lo tanto, cuando queráis reforzar a un niño, mejorar la autoestima y tal, tenéis que hacerlo en base a cosas concretas y más de aquí y ahora y que se vean, ¿vale? Por mucho que un niño, bah, tú no has aprobado, bah, pero tú eres muy listo y tal, eso no sirve para reforzar la autoestima del niño. El niño hay que decirle, ¿qué más has hecho? Un comentario. Tengo una chavalina que va mejorando, ya va mejorando. Le busco a un profesor de repaso porque les toma el pelo a los padres, a la madre, a la madre, al padre y a toda la familia porque es lista, pero va de víctima, va de que no se entera, va de tal. Entonces, le hemos puesto un profesor de repaso y el profesor de repaso está enamorado de ella. Y ella me dice, es que me encanta, es más lista, o sea, se ha fumado un puro y se ha reído de todo el mundo. Pues esta va así. Entonces, yo, cuando me viene, me pregunta y habla y no sé qué y tal, y yo le digo, pero tú, con este nivel de interés que tienes, con este nivel de que siempre preguntas qué tal, de verdad, ¿tú crees que no podías aprender más en el poli? Entonces, me mira como decía, esta me ha jugado, me ha pillado. Es muy lista, ¿vale? Pero ella va de tonta y va de tonta porque es una manera de no tener que trabajar. Pero sus padres, que es muy lista, que es muy lista, el otro que es muy lista, que es muy guapa, que no sé qué. Pero ella, yo estoy convencida de que ella sabe lo que es porque tiene su autoconcepto bastante generado, pero va a jugar con que no, ¿vale? De todas formas, al final, cuando yo valoro lo que yo he conseguido, lo veo y veo que los resultados no son buenos. Por lo tanto, o me hablas de otra cosa o no me lo creo. ¿Qué pasa con los padres? Pues pasa que los padres son una figura central para modular las competencias emocionales. Una, porque son los modelos que tenemos siempre tal, y la otra, porque además nos riñen o nos motivan o nos frenan según qué comportamiento. Ahora yo os hablaba hace un momento de educar, ¿no? De dar pautas a los niños. En ese sentido, al final, un niño que recibe de unos padres unos correctivos cuando no lo hacen bien, un reconocimiento cuando lo hacen bien, un halago cuando se hace muy bien, etcétera, esos padres van a generar que sus hijos tengan mejor autoestima, mejor autoconcepto y mejor relación con los demás, ¿vale? Entonces ahí tenéis las dimensiones que propuso Diana Baumrich, ¿vale? Mira que lo he dicho a veces a este nombre, Baumrich. Ella habló de dos grandes dimensiones en la interacción padres-hijos, el control y la receptividad o el afecto. El control es el grado en que los padres demandan que los niños cumplan con unas normas, ¿vale? La receptividad de efectos es el grado en que los niños se sienten cercanos, que sus padres los aceptan, que les dan apoyo, que les dan tal y cual, ¿vale? Entonces ellas empezaron a hablar de que esas dos dimensiones combinadas daban lugar a tres estilos, el democrático, el restrictivo o permisivo, perdón, el democrático, el permisivo o sobreprotector, que es como se conoce más, y el autoritario, ¿vale? Partiendo de esas dos, hubo unos autores que son Maccobie y Martin que propusieron otro estilo, que hablaron de un estilo negligente o indiferente, ¿vale? Entonces ya tenéis los cuatro estilos parentales, sobreprotector o permisivo, el autoritario, el negligente o indiferente y el democrático, ¿vale? Esos estilos dados en una familia con unos padres que se comportan van a provocar y son fuente de diferentes desarrollos en los niños, ¿vale? Cuando hablamos de un estilo de comportamiento parental estamos hablando de una tendencia de comportamiento, ¿vale? Y generalmente pues habrá un padre más de uno, un padre más de otro y no será siempre puro y 100%, como siempre hemos dicho, ¿vale? Pero el estilo democrático es aquel que ejerce control sobre sus hijos, que exige, que es en cierta manera exigente, les pide que cumplan, que tal, les pone normas, les pone tal, pero a la vez es un estilo que da soporte emocional a los hijos, les reconoce, les deja hablar, les deja opinar, es cercano, etcétera. Y eso hace que haya una comunicación bilateral positiva y eso fomenta autonomía e independencia a la vez que mejores competencias sociales, mayor autoestima, mayor independencia, mayores capacidades, mayor relación o seguridad en uno mismo, ¿vale? Segundo estilo que tenemos es el autoritario. Los padres que se lo ponen normal, riñen, o sea, sos así, porque yo te lo digo, porque no sé qué, porque no sé cuánto, etcétera, pero no le aportan a ese niño esa parte emocional de reconocimiento y de cercanía. ¿Qué produce? Produce baja autoestima, niños reservados, niños que no luchan por lo que pueden conseguir, porque como los padres siempre les han dicho que no, que no, que no, que no, que no, el niño ya es como, bueno, pues esto es lo que hay y no hay nada que hacer, pues ya no lo hago. Y entonces el niño es como un niño que se ha rendido, ¿vale? Luego tenemos el padre permisivo, que es el sobreprotector, pues yo lo conozco como sobreprotector, y este es el que su hijo es el más guapo, su hijo es el más maravilloso, no le ponemos límites al niño, el niño es monísimo, es perfecto, y los demás son muy malos, él pues tiene que seguir sus instintos, ya madurará, ya la llana, no sé qué. Y entonces estos niños suelen tener una apariencia alegre y vital, pero luego pues tienen tendencias, cuidado que nunca podemos decir 100%, a ser más antisociales porque no aceptan ningún tipo de indicación o de reprocho de corrección, porque no se las han dado y no han interiorizado el fomento, entonces son más inmaduros y les falta el sistema de autorregulación. Si tú no me lo has aportado ambientalmente, recuerda que hemos dicho que muchas de esas cosas, es verdad que biológicamente hay una tendencia, pero que el ambiente influye, ¿vale? Pues no he tenido la capacidad de generar el autocontrol. Y luego está el peor de todos, ¿vale? Este es el peor, porque es el indiferente negligente. Son padres que ni tienen control ni tienen acercamiento emocional, ¿vale? Y eso al final es una falta de ese rol parental, del que me guía, del que me educa, del que me dice para acá o para allá. Preferiblemente ser autoritario a ser negligente, porque estos padres no tienen capacidad. O sea, al final ellos mismos tienen un problema, tienen una vida desajustada, serían padres pues con problemas de tipo de consumir drogas, de tener algún tipo de trastorno mental, etcétera. Pues padres que se preocupan de sus hijos cuando queda bonito. Ahora hay que ir, pues ahora el domingo nos vamos a comer todos al restaurante tal, pero luego no les importa si se visten, si se desvisten, si van al cole, si no van al cole. Son los que suelen estar luego vigilados por los servicios sociales, etcétera. Y esos niños al final no tienen capacidad de ajustarse socialmente, no tienen la habilidad personal, son impulsivos, tienen pues mucha probabilidad de conducta de riesgos. De hecho, existen ya estudios, que eso en criminología lo estudian mucho, el tema de cómo se asocia ese modelo educativo negligente con la delincuencia, ¿vale? Y por tanto, al final, los padres tienen una influencia directa en si hay situaciones de conflicto, en el comportamiento en una situación dada, en cómo el niño se relaciona con otros niños. Entonces, los padres suelen influir en la relación con los demás a partir de unas prácticas parentales indirectas, el apego seguro, ya hemos hablado de él, si yo tengo un apego seguro, mi relación con los demás va a ser mejor, los estilos parentales que acabamos de comentar y todo el tema de la cognición parental. ¿Qué me está transmitiendo a mí mis padres sobre las relaciones sociales, sobre los otros tal, sobre cómo es el mundo, cómo se relaciona? Pues si yo tengo una visión más reflexiva y más coherente con el mundo, pues mis relaciones serán más reflexivas y coherentes, ¿vale? Entonces, ahí tenéis los diferentes tipos de influencia que pueden tener los padres, ¿vale? La influencia directa es aquel padre que influye, o sea, no con este no, si con este sí, tal, ¿vale? El padre que lo que hace es buscar ese entorno de iguales de su hijo, un diseñador, un mediador, que busca, ¿no?, cómo tiene que ser la reiteración de sus hijos, tal, o el padre que ayuda media para que el niño, pues, se relacione con los iguales y tal y cual, ¿vale? Y luego tenemos... Vale, perdón, me creía que había un cuarto. Perdón, son tres, ¿vale? Yo me iba a querer un cuarto, ¿vale? Entonces, ahí está cómo esos padres van a influir en la relación con sus hijos. Y luego vamos a hablar de los amigos, ¿vale? Al final, el tema de los amigos, el niño nace en un mundo donde hay otros seres humanos y llega a un mundo, llega a un punto en el cual se genera, pues, esa convivencia con niños de su edad. Desde muy pequeños, estamos en la escoleta, a mi infancia, llámalo como queráis, ¿vale? Y va a empezar a tener una relación con esos iguales, ¿vale? Los autores hablan de una sociedad de los niños o una cultura entre iguales porque hay que trabajar mucho con niños para ver que ellos tienen su propio lenguaje, su propia forma de expresarse entre ellos, formas de vestir incluso, códigos de comportamientos desde pequeños, que luego a nosotros se nos puede pasar desapercibidos, pero que si te fijas y trabajas con ellos, los ves. También hablan de ese punto de referencia para su propio autoconcepto en relación a si me aceptan o no me aceptan los demás, si me llevo bien o no me llevo bien, si me integro o no me integro, etcétera. Y luego hablan de esa cultura de iguales porque, por ejemplo, el tema de la agresión es curioso. Para nosotros es una agresión lo que para ellos es un juego, es una pelea, pero no es una agresión en muchas ocasiones. Entonces, al final, muchas veces, y esto queda fatal que yo lo diga, yo lo sé, siempre lo digo, de todas formas, porque me da igual, es que a veces los conflictos entre los hermanos o los conflictos entre niños, si los adultos no se metieran, serían más rápidos o se arreglarían antes. Cuidado que luego hay conflictos muy graves que hay que trabajar y que hay que meterse y que hay que hacer, ¿vale? Pero en muchos casos, yo cuando tenemos conflictos con hermanos, lo que hacemos es hacer que los padres no se metan tanto o corten a los dos, a los que se están peleando. Porque al final, ahí también hay un poco un juego de a quién le hace caso papá o a quién le hace caso mamá y no sé qué. Y al final nosotros estropeamos un poquito su propio proceso. Los niños tienen que relacionarse entre ellos y aprender a negociar, a ver qué ven los demás, a construir sus propias nociones de moralidad, lo que está bien y lo que está mal y a desarrollarse, ¿vale? Entonces, al principio, esas primeras relaciones sociales están dentro de lo que los padres te llevan a algún sitio a conocer a alguien o a interaccionar con algún hijo de la familia de sus amigos o tal. Luego empezamos a ir ya a alguna situación, pero siempre controladas por los padres, siempre hay esos padres que van a centrar y tal y el niño está pues en su propia visión de su amistad, que es jugar, divertirse, pero no existe una interacción íntima, una relación más íntima y es a partir de esta edad, ¿vale? Vale, ahí es elegir, no hay una elección, la amistad es pura por lo que hay, con quién me encuentro, ¿no? Me llevas al parque, están estos amigos, estos son mis amigos, es como la oportunidad. Entonces, los niños sí que es verdad que prefieren eligen más relacionarse con niños, más con cierta relación prosocial, con ciertas habilidades, con tal que con otros, ¿vale? Y luego, el niño cuando ve la amistad directamente al principio es como, bueno, si es mi amigo porque me lo paso bien y es mi amigo porque juega lo que yo quiero y es mi amigo porque tal, pero no llega tan en ese estilo de amistad profunda o tal, ¿vale? Luego, a partir de los 6 años sí que ya empezamos a tener una visión de la amistad descentrada, yo ya interacciono y ya entiendo que a mi amigo le gusta esto, que a mí me gusta aquello, que él cree esto, que yo creo aquello y también podemos ser capaces de ponernos en el lugar del otro, ¿vale? Y por tanto, aquí ya empieza a tener una relación de colegas, cooperativos, ¿vale? Reciprocidad en el cual los niños ya buscarán, elegirán a esos iguales, ¿vale? Y luego tenemos el tema de, bueno, en esa fase estamos con relaciones ya más estables, recordad que estamos en la antesala de la adolescencia donde ya lo que es la relación entre iguales es lo más, ¿vale? Entonces ya empezamos a hacer esa elección en función del mismo sexo, esos amigos que les muestran cariño, que les muestran respeto, que se preocupan por lo que les pasa, por lo que no les pasa y siguen buscando esos intereses más comunes, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues en el marco de esa amistad o de esas relaciones tenemos lo que se conoce como el bullying, ¿no? El bullying es una forma de maltrato. Al final el bullying se produce, se está produciendo, se nos está yendo de la mano para que vosotros lo entendáis por el hecho de que antes tú te ibas al cole y alguien te insultaba y tú te ibas a tu casa y ya no te olvidabas de esa persona hasta el día siguiente y no volvías a saber. Ahora estamos jugando mucho con un maltrato más reiterado porque se hace a través de medios sociales, de, perdón, de redes y de tal y entonces está siendo más grave y la verdad es que estamos en una sociedad que está pues haciendo la cultura de los chavales está siendo dura, ¿vale? Se está endureciendo. Por lo tanto, sí que es verdad que es peor que antes aunque tal, por eso yo os decía que una cosa es que sí, que hay problemas, conflictos que los niños resolverían por sí pero luego hay estos tipos de conflictos en los cuales sí, sí, sí tenemos que intervenir porque no podemos dejar que se les pase como que no es nada, ¿no? Cuando, sobre todo, cuando un niño ya está sufriendo o ya lo ves un poco con, pues, alejado o triste o que su conducta cambia, etcétera, ¿vale? Y por tanto hay que tener un poco el ojo siempre los adultos en cuanto a estas relaciones que se están dando y que son negativas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos empezado a generar nuestro autoconcepto, quedaros con primero egocéntrico, luego empiezo a ver los de los demás, empiezo a tener esa sensación emocional, soy capaz de generar nuevas emociones, de entenderlas, de ponerles etiquetas, de descubrir, pues, a raíz de poner cogniciones, pues, las emociones secundarias, etcétera, etcétera, que vamos a luego seguir desarrollando en la fase ya de la adolescencia, ¿vale? Que veremos más adelante. Pues nada, chicos, hasta aquí lo dejamos, feliz semana, seguid estudiando, ánimo, tenéis la PEC, cuando... testigo,